¿Cuán avanzada está la ciencia de la medicina? Hoy en día tenemos mejor salud gracias a los avances de la medicina en la historia. Grandes descubrimientos como la estructura del ADN, la penicilina, el uso de antibióticos o las vacunas han sido fuente de conocimiento y avances para la ciencia de la medicina. Los avances tecnológicos en la medicina nos ayudan a conseguir mejores resultados. Hasta hace unos años sistemas y herramientas que hoy nos parecen de los más normales eran absolutamente impensables, lo que nos ayuda a seguir mejorando la salud. Por ejemplo, ¿sabías que se han desarrollado biosensores que son capaces de detectar de manera temprana virus como el VIH, obteniendo así un autodiagnóstico para una respuesta rápida? Algo que también se está aplicando para la detección de distintos tipos de cáncer. De igual manera, hace algunos años se ha estado trabajando en la creación de órganos artificiales con el fin de terminar con las agónicas y engorrosas esperas de un donante para las operaciones de trasplantes. Sin embargo, en la medicina no todo es avance, pues esta ciencia tiene muchas dificultades, como por ejemplo, no importa cuánto se estudie un virus o una enfermedad, los expertos aseguran que nunca se sabe todo sobre estos males. Otro factor en contra es que las pruebas de nuevos medicamentos o tratamientos son muy lentas, ya que es prohibido hacer pruebas en humanos y no hay muchos voluntarios para ello. Pero ojo, no siempre es así. Hay expertos en esta materia que logran convencer a personas a someterse a este tipo de pruebas aún a expensas de perder la vida. Tal es el caso de Valery Spirinov, de Rusia. Este hombre de 39 años de edad sufre una rara mutación genética conocida como parálisis de Werdin-Offman. Se trata de una enfermedad neurodegenerativa que afecta la región del cerebro vinculada a las funciones motriz y motora. Los niños diagnosticados con esta enfermedad tienen un desarrollo cognitivo perfectamente normal, mas en general mueren antes de los 2 años de edad. En pocas palabras, esta enfermedad hace que los músculos de la persona dejen de desarrollarse a corta edad. En cambio, los huesos de su esqueleto siguen creciendo, lo que conlleva a una horrible muerte segura. Valery, quien ha pasado la mayor parte de su vida atrapado en una silla de ruedas, es consciente de esto. Por lo cual, en el año 2015, cuando tenía 33 años de edad, escuchó hablar al neurocirujano italiano Sergio Canavero, quien estaba haciendo una innovadora investigación que marcaría un antes y un después en la medicina moderna. El trasplante de cabeza. Valery se puso en contacto con el Dr. Canavero y después de una larga espera, el valiente ruso tomó una decisión arriesgada y casi suicida, mover su cabeza a otro cuerpo. Esto era para él la escapatoria de la enfermedad que lo había atormentado toda su vida. Cabe destacar que el Dr. Canavero no es el primero en hacer esta complicada investigación, ya que este fue Vladimir Demikov, el cual era un científico ruso que fue pionero en la ciencia del trasplante de órganos, pero todos lo recuerdan por el extraño caso de su perro de dos cabezas. Realizó muchos experimentos de trasplantes de órganos, la mayoría de ellos en perros, realizando otros experimentos como separar sus cuerpos y trasplantarlos en el cuerpo de otro perro. Sin embargo, y por obvias razones, nunca aplicó sus experimentos en humanos. La operación de Valery estaba prevista para el año 2017. El neurocirujano Canavero dio muchas entrevistas anunciando que su investigación sería todo un éxito. De más está decir que la noticia le dio la vuelta al mundo y se convirtió rápidamente en uno de los temas más polémicos del año 2015. Pero, ¿qué pasó? ¿Por qué hasta el día de hoy no se volvió a escuchar nada más del tema? La historia dio un giro completamente diferente, cuando a finales del año 2018, Valery decidió cancelar el trasplante debido a que encontró al amor de su vida. Valery se enamoró de Anastasia Panfilova, con quien formalizó una relación y además concibieron un niño, razón por la cual decidió no arriesgarse a la intervención con la finalidad de dedicarse y permanecer al lado de su familia. En cuanto al doctor Canavero, ahora se encuentra en China, donde ha recibido recursos y fondos para su investigación. Y aunque Valery canceló su participación en la rigurosa operación, el experto neurocirujano prefirió que ahora sean chinos los primeros voluntarios en tomar este arriesgado experimento. Valery ha abandonado ese camino que implicaba ser conejillo de indias de un médico que quería ser un hito en la historia de la medicina y cita lo siguiente. El hombre no ha abandonado la idea del trasplante del todo y cree que puede cambiar las cosas. Tengo un plan para formar y financiar un grupo de expertos para evaluar los resultados y el enfoque del doctor Canavero, en cuyas manos un día quise poner mi cabeza. Así que no puedo considerarme un paciente. A partir de ahora, mi misión va todavía más lejos. A su vez, Valery se mostró contento con su nueva vida, aunque ha desafiado al doctor Canavero a aclarar su trabajo en China ante la sospecha de que los italianos encontraron problemas con sus técnicas y el mismo afirma que si tomó esa decisión tan osada fue porque no tenía nada que perder en ese tiempo. Y es así como una de las historias más impresionantes de la medicina moderna concluye. O quizás no del todo, puesto que el doctor Canavero ha afirmado que no dejará de trabajar en su ambiciosa investigación y que así como encontró a Valery, puede encontrar a otros posibles candidatos para ser los primeros en someterse al trasplante de cabeza. Por los momentos, a nosotros como espectadores, solo nos queda esperar para ver en qué termina esta interesante historia. Muchas gracias querida audiencia. Si el video te gustó, me ayudarías mucho regalándome un like y suscribiéndote a mi canal. Activa la campanita para saber cuándo subí un nuevo video. Yo soy Dark Art Dark y nos vemos en el próximo video.